Llegamos a la reserva. Hola. Llegamos ya después de dos horas, no, ¿cuánto? Tres horas y media de camino. Aquí está calientico. Muy rico. Está muy, muy, muy rico. Muy rico. El burro. Ah, mira el burro. Que nos lleve hasta allá. Entonces acabamos de entrar a la reserva y nos toca caminar un kilómetro, que es media milla, yo creo, hasta donde tenemos que hacer el check-in. ¿Hay dos? Sí, hay dos. Ah, podemos coger uno de ellos. Nuestro transporte privado para que lo lleven. Muy bonito, muy bonito el lugar. Entonces, nos va a caminar un kilómetro de ahí, y según el mapa yo vi que nos va a caminar otro kilómetro hasta donde están los cuartos. Entonces aquí vamos a caminar mucho, mucho. Pero bueno, aquí vemos un poquito de un lugar tan bacán. Le terminamos de comer. Muy bonito el lugar. Muy lindo. Qué nice. ¿No quiero tomar más? Sí, te vas a embuchar. Yo me quiero meter a... Oh, aquí está una de las canopies. Mira, esta es una de las líneas. ¿Sí, cierto? Wow, mira aquí qué chévere. Vamos, vamos a ver que no esté ahí. Holy macarrones. Holy macarrones, aquí llevan el de almuerzo. ¿No es tan lejos? No, no es tan lejos, sinceramente que no. Pero aquí si uno se va a dejar de almuerzo rapidito. Ok. Oh, Dios. Oh my God, aquí toca ahí con un buen shape. Vamos como a... Casa uno. Aquí son la casa tres. Muy puta. Aquí. Todo va a seguir. Hasta la casa uno. Como pueden ver, estamos mamados. Vale, hágale pues. Ok. Vamos, pero estamos como muy alejados. ¿Cierto? Creo que acá no hay nadie más. Aquí no hay nadie más. Holy macarrones. Vamos, dale. Casa uno a la derecha. Esta es una. A la derecha. Dale. Por puta. Wow. Somos los únicos acá o qué? No, somos los más antes. No sé. Sí, porque es especial, especial. Hola. Hola. Aquí no hay nadie, amor. Somos los únicos. Vamos. Oh, mira, un lizar. No me gustan, pero bueno. Por aquí, ¿verdad? Cuarto uno. Empieza. Holy shit. Holy macarrones. No fue buena idea. Ay, qué belleza. Almorzar y ir. No, es que está difícil respirar. Por la humedad. Holy shit. Oh, mira. Muestra. Ay, qué lindo. Tenemos un margencial. Por si le hace. El tres, cuatro. Uno. Uno. Cuatro, última. Mamor, aquí no vive nadie más. No. Creo que no hay nadie más acá. No, pero el temor. No, no, no. Oh. 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 Oh, my God. Qué belleza. Wow. Está muy bien. Eso es cool. Vamos a ir al baño. 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 Oh, my God. Ah, mira a los vecinos. Oh. Oh, my God. No, no, creo que tengamos vecinos. Yeah, I think so. Ah, mira. Wow. Oh, my God. Wow. Como pueden ver, esta es la habitación. Estamos mamados porque la subida aquí, eso sí, Juan físico se van a venir acá. Y el cuarto está muy lindo. Muy, muy lindo. Wow, mira. Yo creo que sí, amor. 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 Sí. Sí, yo no veo más gente. O bueno, tal vez están haciendo las actividades, no uno sabe. Bueno, nos vemos más tardecito. Tenemos que ir a hacer rafting. Pero rafting no quiero. No, no, no. Ok. 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 Ok.